¿Qué es la suspensión de la vacunación? Tengo entendido que para el próximo sábado, pero el que no y va al Estadio Único en este momento se lo va a vacunar. Atención, se lo va a vacunar, primó el sentido común, se lo va a vacunar. No se suspende la vacunación en el Estadio Único de La Plata, se reanuda la vacunación. Tenerlo en cuenta, si estás mirando, tenés turno para las 2 de la tarde, anda al Estadio Único de La Plata.